La cita bíblica a memorizar para la semana del 10 al 16 de octubre es No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, 21 No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, 21 No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12, 21 Esta fue la cita bíblica de la semana. Memorízala, medítala, guárdala y vívela.